El sábado se reiniciaron las actividades de las cuatro finales de tenis del Torneo Estatal Benito Juárez 2015 en el Centro Tenístico de Las Riberas del Río Atoyac. Cabe recordar que pasado domingo se suspendieron las finales por la intensa lluvia que mereció las canchas duras e impidió el bote de la bola. El torneo formó parte del Bloque Deportivo Benito Juárez 2015 que organizó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte que encabeza Julieta García Leiva. La primación estuvo a cargo de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca. La división A se la llevó Gabriel González. La B Rodolfo Jiménez. En la D Rodolfo Villavicencio. Mientras que en la abierta el campeón fue Ari Villavicencio. Para MBM Deportes, Jair Toledo.